en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén salmo 84 voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del evangelio según san lucas en el capítulo 7 en aquel tiempo juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al señor eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro los hombres se presentaron a jesús y le dijeron juan el bautista nos ha mandado a preguntarte eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro y en aquella ocasión jesús curó a muchos de enfermedades achaques y malos espíritus y a muchos ciegos les otorgó la vista después contestó a los enviados vayan a anunciar a juan lo que han visto y oído los ciegos ven los inválidos andan los leprosos quedan limpios los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio y dichoso el que no se escandalice de mí palabra del señor gloria a ti señor jesús juan le mandó preguntar desde la cárcel a jesús eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro la pregunta personalizada es esta estamos esperando a otro o ya nos dimos cuenta que jesús es el que tenía que venir si estamos esperando a otro nosotros pensamos en que algún día vendrá desde fuera pero si nosotros sabemos que jesús es el que tenía que venir que es el hijo de dios que el sí de la virgen maría se ha convertido en persona en la vida de jesús nuestro señor el hijo de dios entonces decimos señor nosotros te sentimos nosotros te reconocemos como nuestro salvador y te esperamos en la segunda venida gloriosa pero te sentimos cerca de nosotros no estamos lejos de ti y en este primer día de la novena es muy importante que juan el bautista haga esa pregunta a través de los enviados que él manda la respuesta que da jesús no es una respuesta seca no es una respuesta diciendo díganle a juan allá en la cárcel que sí que yo soy que tranquilo no jesús no tranquiliza a juan ni tranquiliza a los discípulos de juan que han venido a traerle el mensaje de juan sino que él se encarga de hacer un signo dice el evangelista hoy en el capítulo 7 de san lucas que jesús antes de dar la respuesta curó a muchos de enfermedades y de achaques y de malos espíritus y que le devolvió la vista a los ciegos y después si le dijo a los enviados vayan a anunciar lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo o sea jesús no les dijo den mi respuesta sino que den la respuesta de lo que ustedes están observando sean testigos de esa respuesta que interesante estos discípulos iban dando una razón y se convirtieron en testigos de lo que jesús estaba haciendo que bueno que nosotros pasemos de ser razoneros de la fe a ser testigos de la fe cuando ser razonero de la fe cuando uno da razones cuando uno manda mensajes simplemente el mensaje pasa sin tocarnos en el alma sin tocarnos en la vida estos dos enviados de juan bautista seguramente ya habían hecho un camino de fe pero les faltaba un toque les faltaba llegar a un grado mayor les faltaba llegar al grado de convertirse en testigos y se convirtieron en testigos porque jesús les dijo vayan a anunciar a juan lo que han visto y oído es decir lo que ustedes han constatado con su propia vida y ahí es donde nos volvemos cristianos testigos un papá testigo una mamá testiga de jesús son hombres y mujeres que lo testifican y que lo disfrutan en la eucaristía que disfrutan a jesús en la palabra que lo disfrutan en el trabajo y en la vida familiar y en el descanso y en todos los momentos y por eso van a anunciar en todos los lugares con su comportamiento y con su palabra lo que han visto y lo que han oído preparemos la vista y el oído en este primer día de la novena de navidad preparemos todos nuestros sentidos y los sentidos del alma para que podamos ver con nuestros propios ojos al salvador al enmanuel al dios con nosotros y para que podamos oírlo a él oírlo en su mensaje hoy le está hablando a usted me gustó el salmo que leímos al comienzo de esta meditación donde dice si el afligido invoca al señor él lo escucha y lo libra de sus angustias hay como un diálogo dios que quiere que lo escuchemos pero un dios que nos escucha en nuestras aflicciones y que no nos ignora sino que nos acompaña y además jesús le dice a los dos enviados de juan el bautista estos signos de enfermos curados son un signo de que yo soy de que no tienen que esperar a otro de que el reino de los cielos se nos metió en la vida se nos metió en el corazón la presencia del enmanuel que ya no tenemos que invocar a un dios lejano de nosotros sino a un dios cercano que se fatiga que se alegra que lucha que acompaña nuestra vida que está con nosotros en todos los momentos y dice además jesús díganle a juan allá en la cárcel que el evangelio se anuncia a los pobres ese es un signo de la presencia de jesús que el evangelio sea anunciado a los pobres hemos dicho en muchas ocasiones y usted y yo lo sabemos la palabra evangelio significa buena noticia cuál es la buena noticia que necesitan los pobres hoy esos pobres que viven cerca a usted esos pobres que viven cerca a cada uno de nosotros y que son incluso de nuestra familia cuál es la buena noticia que debemos llevarle ciertamente el anuncio de que dios es nuestro tesoro y que él vive con nosotros y que no estamos abandonados pero ciertamente también es el evangelio de la caridad el evangelio de la misericordia el evangelio de la solidaridad y del compartir piense en anunciar un evangelio con su vida piense en llevar un evangelio con su palabra y con su comportamiento y entonces seremos dichosos seremos felices no nos escandalizamos del jesús que lo todo del jesús que desciende de ese mesías que despista a muchos y que algunos se van tristes y se van escandalizados porque esperaban un dios guerrero un dios brillante un dios triunfante y se encuentran con un dios sereno sencillo que ama a los pobres que se mete en nuestra vida que entra en nuestras casas que hermoso el dios que se hizo hombre en la virgen maría y se vino a habitar con nosotros que él nos acompañe y nos bendiga en esta jornada de diciembre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y